Muy buenas noches, público de Sorprendente FIEMS y también de tu profe de REI. En esta noche nos juntamos con el profe Jesús López Salmejo para hablar de lo que, bueno, se siente en México respecto a lo que ha pasado en el Ecuador el viernes pasado. Recordemos todo lo que ha recorrido este proceso de denuncia de un ataque a la Embajada de México en la ciudad de Quito, que debido a aquello también ha provocado una crisis política en el Ecuador, la cual no me supieron medir los del gobierno de Daniel Novoa, pensaron que iba a ser positivo. Y, en definitiva, no sé, pensaron que ganar, siempre ocurre esto, ¿no?, de que cuando se ganan elecciones se piensa de que uno es el suma cum laude, dicen en universidad, el que más nota sacó para graduarse, pero se cometen errores ya en el poder, se obnubila la situación y los asesores empiezan a cometer errores. Por temas de tiempo, agradezco muchísimo al querido profe Jesús López Salmejo, que le doy la bienvenida de una vez por todas, porque el público ha de querer saber qué es lo que está pasando en este Ecuador andino, costero y también selvático, o sea, donde hay Amazonas. Profe, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, mi querido Hugo, pues muy contento de estar ahora en Sorprendente Tilt, y, bueno, prácticamente intercambiando puntos de vista, porque, como dices, uno se descuida una hora y cambió el escenario totalmente en el Ecuador. No nos dejan de sorprender los políticos improvisados de tu país, querido Hugo. Sí, claro, y que en parte vienen por una coyuntura donde el pueblo no vota razonando y analizando, sino que quizás visceralmente piensan por el miedo, por el terror o por la ira. Eso es lo que, en parte, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, profe, o me equivoco, cuando hizo su comentario de tal vez no debería ensuciarse en las campañas electorales, dejen a los candidatos y candidatas en paz, que puedan los votantes decidir sin terror. Sería eso, pero en Ecuador lo tomaron de otra manera. Bueno, el presidente López Obrador agregó algo que me parece muy interesante. Dice, los gobiernos impopulares, los gobiernos que carecen de apoyo popular, tienden a ser autoritarios y tienden a imponer las cosas. Pero la imposición genera oposición, querido Hugo, y eso es donde los gobiernos autoritarios, impopulares, se ven orillados a escalar un conflicto a la brevedad posible, incluso creyendo que su razón está por encima de la razón de los demás. Y la razón de los demás es el marco jurídico nacional como internacional que nos permite coexistir. Y eso es lo que vimos que pasó en este gobierno de Daniel Novoa, que es un accidente de la democracia, me parece. Totalmente, ¿no? Tal vez no era el momento adecuado para ir a las elecciones. Ecuador está, le digo, Dios de Quito lo siento así, en Ecuador el pueblo está como con ese shock después de un golpe. Cuando te chocan el auto, por ejemplo, y no sabes en dónde te chocaron, la primera reacción es estar perdido. Y quizás eso es lo que está viviendo el Ecuador prácticamente cinco años atrás. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven en México? ¿Cómo los medios han tratado todo este tema de Ecuador? ¿Somos un chiste, un hazme reír, somos un cuento o están preocupados? Algo que me ha gustado muchísimo en México, primero, que se cerraron filas en torno al presidente López Obrador, la oposición, sobre todo las personas importantes de la oposición, los presidentes de partidos políticos, los candidatos y candidatas opositores, escuetos, porque simpatizan muchos con Daniel Novoa, pero escuetos, pero cerraron filas en torno al gobierno mexicano. Los líderes de opinión, en su mayoría, trataron de sacar raja política para golpear al presidente, pero no justifican lo que hace Daniel Novoa, y cerraron filas en torno al presidente López Obrador. Y esto es algo positivo porque yo lo platicaba contigo, Hugo, que le hemos estado dando seguimiento desde el día 4 de abril al día siguiente que en Ecuador nombraron persona non grata a la embajadora Raquel Cerúrez Meque. Bueno, nosotros lo decíamos, están utilizando un pretexto, el pretexto de pelearse con alguien grande, para mejorar su imagen. Lo único que hicieron es ponerse en el abismo, en un precipicio, Palencia, Mónica Palencia, mexicana, Somerfield, Gabriela Somerfield, que es una improvisada, que de verdad no doy crédito que tengan una ministra del exterior pésima como ella, que por cierto estudió acá en el Tecna Monterrey, una universidad neoliberal en México, y Daniel Novoa, que nació en la Florida, y que está asesorado por un uruguayo, mi querido Hugo, como si no hubiera ecuatorianos talentosos que aman a su país. Hoy me enteré, hoy me enteré en una reunión que la señora Palencia fue abogada, perdón, profe, solamente un paréntesis, hoy me enteré de que Palencia, Mónica Palencia fue abogada de la Corporación Novoa durante algunos años, muchos años, y por ahí venía la confianza, de que el chico había crecido, digo chico porque realmente lo que hace parece de niño. Ella fue abogada de la Corporación en lo privado, parece ser que por ahí viene la confianza, ¿no?, de darle el poder a la señora. ¿Cómo lo ven en México? Oye Hugo, y bueno, es que Daniel Novoa usó una frase con ahí, con unos grupitos indígenas, en donde dice que por la soberanía del Ecuador no le va a dar el gusto a unos pocos rijosos que quieren desestabilizar el Ecuador, como si México tuviera algún interés en desestabilizar el Ecuador, cuando en realidad estamos en, o sea, es que nada de lo que dice se sostiene, porque estamos en un momento en el que México le vende más a Ecuador de lo que Ecuador le vende a México, México le ayuda más al Ecuador de lo que el Ecuador le ayuda a México, y algo muy importante, López Obrador venía hablando desde hace tiempo de la integración en la región, en el marco de la CELAC, al estilo de la Unión Europea. Me parece que estos grupos reaccionarios de la derecha han corrido con la suerte electoral de su lado y también con algunas complicidades con la prensa corporativa, con la cual, bueno, han hecho mancuerra muy importante. Pero hoy quedó demostrado, y por eso digo Hugo, que nada se sostiene, hoy quedó demostrado que los pocos rijosos son ellos, es decir, el ministro de Defensa, la ministra del Exterior, la ministra del Interior y el presidente de Ecuador, que acaba de pedir cuatro días, dice, por razones personales, tengo que abandonar el país para descansar, pero lo vamos a hacer. Aquí está la carta donde dice, se la dirige al señor Enrique Fabián Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, que le dice, ¿no? Recibo un cordial y atento saludo de mi parte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador, me permito comunicar a usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional que por motivos de índole personal me ausentaré del país del 10 al 13 de abril del presente año. Aprovecho la ocasión para expresar al señor presidente de la Asamblea Nacional mi sentimiento de testimonio de distinguida consideración. Hugo, ¿cuántas veces la derecha peruana le prohibió a Pedro Castillo salir del país a comisiones oficiales, no a cosas de asunto de índole personal? Bueno, esto nos demuestra entonces que los pocos rijosos son ellos y la votación, querido Hugo, en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, de 29 votos a favor de condenar al Ecuador. Pues nada más hubo un voto en contra el de Ecuador y la abstención del Salvador, no participó Venezuela porque Venezuela no está participando con la OEA, pero fue un número pues bastante avasallador. Eso, si gustas compartirlo, lo tenemos ahí, lo podríamos tener en pantalla para que la gente vea lo que dijimos, ¿no? Con 29 votos a favor, un voto en contra, una abstención, la del Salvador, y dos países ausentes, uno de ellos, Venezuela, que no colabora con la OEA, están peleados, mientras de Luis Almagro, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución intrusión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Vienas sobre Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático. Y, si me permites, también tenemos por aquí lo que resolvió, ahí lo tenemos, lo que resolvió la OEA, condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. Dos, además de que ya condenó, y mira que en Ecuador todavía siguen jugándole al vivo algunos comunicadores, algunos opinólogos y algunos pues fanáticos de Daniel Novoa que dicen, no importa, así estuvo bien. entonces al final los que quedan como unos cuantos rijosos son ellos. Dice la OEA, también resuelve reafirmar la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los estados. Hugo, por ahí he leído y escuchado a gente que yo creía profesional del análisis internacional del Ecuador diciendo que ahora están tratando o están por, se siguen muriendo con la suya a pesar de que hicieron un ridículo internacional brutal diciendo que ¿por qué no se cambia la figura del asilo? Porque a ellos no les gusta la figura del asilo que se tiene. Es decir, están ahorita convertidos en un gobierno paria, no voy a decir en un estado paria, en un pueblo paria, no, en un gobierno paria, repudiados a nivel internacional y a nivel hemisférico repudiados, o sea, la votación es contundente y aún así siguen creyendo que tienen razón. Resuelve también hacer un llamado a todos los estados a respetar y hacer efectivas sus obligaciones y responsabilidades en el marco de la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas y asegurar que el envío la habilidad de las sedes diplomáticas y su personal sea respetada sin excepción. y ahora vienen a decirnos que no, que debería mejor cambiarse la figura del asilo porque al Ecuador no le gusta, porque al Chico Novoa no le gusta. Imagínate esto, reafirmar la obligación que tienen los estados parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones. No voy a leer todas, pero todas están por lo mismo. Reafirmar que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están anunciadas en la Convención de Viena sobre las razones diplomáticas. El otro estado que se abstuvo de participar fue México, Hugo, por obvias razones. Pero fíjate, México se abstuvo de participar para no votar a favor porque su voto era obvio, pero participa el Ecuador y vota en contra. Me dio una pena ajena ver a los funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana tratando de hacer circo, maroma y teatro para justificar lo que me parece a todas luces defender a los jefes. Y bueno, tú me decías ¿qué opina el pueblo de México? Tengo dos videos que quisiera compartir con la audiencia mi querido Hugo. Uno es de Juan Ramón de la Fuente. Este señor fue rector de la UNAM. Fue rector de la UNAM y fue por toda la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el representante de México ante Naciones Unidas. Si me lo permites, esta sería una muy muy importante opinión que sí representa el sentimiento nacional que se está viviendo en México a raíz de esto. Ya México muy oportunamente a través de la Cancillería está elaborando y presentará en breve su quefa ante la Corte Internacional de Justicia que tiene precedentes, tiene antecedentes sobre estos casos de manera que ya hay jurisdicción al respecto. Yo también he pensado y planteado sobre la conveniencia de notificar al Consejo de Seguridad de la ONU para encarecer políticamente el agravio que ha sufrido México y quizá también es algo que pueda prosperar en el Consejo de los Derechos Humanos de la propia ONU. Es decir, hay múltiples foros multilaterales en los que creo que México tiene que seguir adelante porque el presidente o eso es que tenemos un gran apoyo internacional. Este no es un asunto ideológico, este no es un tema electoral, no es un tema de una campaña política, es un tema que atenta contra la comunidad internacional y por eso ha habido esta respuesta, Pepe. Insisto, en varios toros. A ver, por ejemplo, hoy mismo yo me entero que los Estados Unidos que habían tenido al principio una posición más bien cautelosa y muy parca, ya hubo un pronunciamiento mucho más explícito que condena esta acción. Ahora, ¿por qué se condena? No va en contra de una persona o de un presidente o de una figura o para fines prácticos de un país en especial, va para quien violenta el derecho internacional. Es como cuando hay una invasión de un país a otro, pues tú lo condenas porque la invasión es algo que nos pone a todos en un momento dado en una situación mucho más frágil de la que ya tenemos. Bueno, lo que México sufrió no es propiamente dicho una invasión, pero sí lo hemos visto en las imágenes, es un allanamiento con lujo de fuerza en donde se maltrata a un, por lo menos a un diplomático mexicano, en donde se sustrae por la fuerza a alguien que está ejerciendo su derecho a pedir asilo y a un país que tiene el derecho en principio de concedérselo o no. Y si hubiera algo que discutir en relación sobre si el derecho de asilo, en este caso en particular, era o no procedente, también hay mecanismos diplomáticos para poder analizarlo y en su caso dirimirlo. Es decir, aún cuando el argumento que se ha esgrimido, que es que se trataba de él, vicepresidente de Ecuador y quien estaba ya procesado por algunos delitos, vamos a suponer que ese fuera el argumento que en este caso Ecuador quisiera esgrimir, tiene derecho a esgrimirlo, pero hay un mecanismo legal y diplomático para hacerlo y en todo caso eso es lo que hubiera procedido. De hecho, ya hay antecedentes en el mismo caso de América Latina, un político famoso que a lo mejor tú recuerdas Haya de la Torre peruano, una gente muy conocida y reconocida en su época, muy controvertida también, que pidió asilo en la Embajada de Colombia Perú planteó por la misma razón que había un proceso en contra de él de que ese asilo no procedía, la Corte Internacional de Justicia que va ahora a revisar el caso de México en aquella circunstancia determinó, fíjate, que en efecto el asilo no procedía para Haya de la Torre, pero que Perú no tenía derecho de violentar la Embajada colombiana y sustraer por la fuerza a quien estaba solicitando asilo. En fin. Esa es, en buena medida y al final Perú respetó, no se atrevió a hacer lo que hizo el Ecuador. Entonces, Hugo, querido, esa es a grandes rasgos por principio de cuentas la opinión y el sentir del pueblo mexicano. Si quieres, corremos este video y luego haces una reflexión, ¿qué te parece? Sí, claro. Mira, esto es más del sentimiento mexicano por el que preguntabas. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la Embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se se libere porque había dos personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir me empujaron creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo que tengo una marca aquí porque era con un escudo que llegaba hasta hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta muevo un librero para impedir que ingresen en eso me quitan a mí mueven el librero yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le he gritado soy Eva Valbuena y comunícame con la embajadora rápido es una emergencia y ya cuando le dije sí es que se acaban de llevar al ingeniero Glass salieron dos vehículos blindados contesto y me dice Eva Marta entraron a la embajada se están llevando al ministro lo están sometiendo como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía ¿qué puede ser? ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo me impresiona porque ya era adentro de la embajada no entendía después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron a la canciller desde luego a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador mi agradecimiento Al llegar a México siente uno que es una situación diferente se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria El hecho de ver cuando arriamos la bandera te sientes de cierta forma derrotado no sé impotente tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí para mí sí ha sido el momento más triste de mi carrera pues Hugo ahí está ahí está lo que preguntabas nada más quiero advertir algo quiero denunciar públicamente si me permites compartir claro que sí porque tenemos el riesgo los dos YouTube tuvo que ceder a la presión de Univision nada más para que las miles de personas que nos están viendo querido Hugo y que nos van a seguir viendo vean cómo se mueven estos tramposos derechistas de la Florida Univision Univision se está apropiando indebidamente y lo quiero denunciar públicamente para que la gente otros creadores de contenido que nos estén viendo y que quieran replicar esto en sus canales es una denuncia pública a Univision marrulleros tramposos que se quedan con lo que no es suyo están demandando ante YouTube a todos los que estamos reproduciendo este video de cómo el Ecuador entra a la Embajada Mexicana y lo reclaman como contenido protegido por derechos de autor como si el contenido lo hubieran creado ellos en Univision Hugo mira el video de ayer en 50 minutos llevaba como 45 50 mil visualizaciones me metieron una demanda diciendo que era un contenido suyo el video se congeló y ya no subió más no ha alcanzado ni los 60 mil visualizaciones o sea una cosa brutal título del video última hora Estados Unidos salse el tono contra Ecuador la voy a Brasil también México va en serio contenido protegido por derechos de autor revelan el video de allanamiento de las autoridades ecuatorianas como si yo me hubiera robado contenido generado por Univision y no nomás me lo hicieron a mí Hugo se lo están haciendo a cientos de personas entonces yo puse esta queja en Twitter porque yo ya obviamente solicité impugnación no me voy a dejar que me tumben así nada más aunque YouTube tiene la mala costumbre de frenarte la monetización mientras estás en la disputa una semana va a durar la disputa con ellos entonces puse este este mensaje en donde le decía al gobierno mexicano estimado gobierno mexicano López Obrador Jesús Ramírez Cuevas que es el encargado de la presidencia el vocero que se encarga también de redes Alicia Bárcena la canciller mexicana la televisora derechista y tramposa Univision Univision Noticias se ha dedicado a reclamar como contenido original propio el video del asalto a la embajada a pesar Hugo de que es contenido creado por el presidente de la República Mexicana o sea por la cuenta de López Obrador y por la cuenta de gobierno de México que es contenido público les digo porque yo vi una cadena larga de tuiteros de youtuberos de tiktokeros que se estaban quejando porque Univision está afectando estos videos cientos de canales de información alternativa en YouTube hemos corrido el riesgo de que castiguen nuestros espacios a causa de las demandas censuradoras de Univision el problema Hugo no es que sea contenido de Univision el problema es que Univision se esté colgando y esté metiendo la disputa en YouTube YouTube no sabe entonces YouTube les hace caso hasta que ya un humano va y ve y yo pues obviamente metí la impugnación este señor Kurt Hackbar es estadounidense pero publica en español y también denunció Univision y Novoa están intentando suprimir el video de la invasión de la embajada mexicana en Quito sería una lástima que se volviera a viralizar y entonces ya me responde Jesús Ramírez Cuevas esto el video sobre el asalto de la policía a la embajada de México en Ecuador es una producción del estado mexicano y es del dominio público por lo que no pueden ser reclamados los derechos por ninguna televisora o gobierno alguno en las redes sociales yo espero que no nos fastidien yo espero que no nos lastimen este video como ya lo hicieron conmigo el video de ayer que estaba creciendo así en nor o sea cantidades y yo no sé hasta dónde la gente de Novoa que se va a la Florida Univision está en la Florida no sé hasta dónde haya un vínculo no los quiero acusar sin pruebas pero lo que sí es un hecho es que YouTube a YouTube me llegó esta demanda por parte de Univision porque dicen que estoy agarrando contenido de ellos aunque ya escuchaste que el contenido es 100% original y creado del gobierno mexicano y es público de dominio público para que todo el mundo lo pueda explotar ¿cómo ves querido Hugo? Bueno le cuento de lo que yo sé el tema de quienes están detrás de Univision CNN en español uno de los mayores accionistas son el grupo la familia Isaías ex banqueros de aquí del Ecuador aliados de la familia Novoa son de la misma onda estos multimillonarios de Guayaquil que se fueron robando más de dos mil millones de dólares a los ecuatorianos le hicieron golpe a Correa recordemos cómo CNN en español golpeaba y golpeaba el gobierno de Correa cuando él era presidente y hablaban de esto de la mordaza de callar y de perseguir a periodistas y todo esto pero todo esto es porque CNN y otros medios de comunicación de la Florida le pertenecen al grupo Isaías ahora yo sé ellos me conocen sé que es gente muy peligrosa se cambiaron el apellido Isaías de hecho son una familia de origen libanés pero ellos eran dueños de un banco aquí en Ecuador que se llamaba Filambanco y en este gobierno de Guillermo Lazo pusieron a jueces fiscales ellos dominan y controlan el Ecuador desde la Florida y ellos hicieron que le devolvieran parte de sus riquezas bueno parte de lo que Rafael Correa porque Rafael Correa también es tan perseguido no solamente por ser de izquierda socialista sino que fue el único gobierno en democracia después de lo que Isaías se fugan a la Florida ellos son incluso inversionistas se llevaron tanto dinero al Ecuador que incluso son inversionistas del aparato industrial militar de Estados Unidos ellos fabrican uniformes y cosas para el departamento para el ejército para el pentágono en Estados Unidos así han invertido la plata robada y ellos persiguen a Rafael Correa en cierta manera porque él les incautó les quitó hizo cumplir la ley de quitarle las propiedades que habían ellos manipulado jueces y fiscales habían extorsionado si se puede decir a la justicia en el Ecuador para que no avasen los juicios Correa decide apropiarse por eso es que TC Televisión ellos tenían el poder de los medios de comunicación en el Ecuador para manipular a la gente de hecho en el 99 cuando quiebran ellos al sistema financiero ecuatoriano por eso existe la dolarización el pueblo creía que ellos eran las víctimas los banqueros para que se dé cuenta profe cómo la comunicación manipula y al sol lo llaman luna y a la luna la llaman estrella entonces estaba manipulado el pueblo por muchos años y el tema es que el asunto es que en este el año pasado bueno hace un año y medio cuando Lazo era presidente del Ecuador gente de los Isaías él hizo que jueces y fiscales les devolvieran lo incautado a los Isaías esta es una pelea por miles de millones de dólares una pelea y una bronca que estas mafias no quieren perder o sea esta gente no tiene no tiene compasión de los pobres en Ecuador no tiene compasión es mafia pura y dura yo sé que me la estoy jugando al mencionar y al decir esto porque de infancia conozco a varios de sus miembros pero el asunto es que esa es una de las razones supongo yo que están moviendo CNN en español ellos son dueños parte este y Univision algo también han de tener el mundo porque ellos saben que el poder está en la comunicación aquí eran dueños de TC Televisión o Telecentro el canal que fue supuestamente invadido ¿no? ellos fueron ellos eran dueños de Gama TV o Gama Visión eran dueños de diarios de opinión periódicos de aquí del Ecuador y con esos diarios ellos manipulaban ¿no? aquí igual como son pocos los banqueros todavía existe Fidel Egas que es otro perseguidor de Rafael Correa él es dueño del banco del Pichincha de la tarjeta Diners Club la más influyente importante en poder financiero del país y ellos son dueños de FM Mundo el canal muy influyente aquí en el Ecuador llamado Teleamazonas y esos medios son los chayoteros ellos son los que extorsionan y presionan al gobierno de turno cuando Correa era presidente y no les dio chayote no les dio pauta de hecho me consta yo que he trabajado en comunicación en el 2017 Ecoavisa estaba por cerrar estaba prácticamente quebrado cuando llega Lenny Moreno Lenny Moreno se tuerce a ellos y les empieza a dar el chayote no les empieza a dar dinero para que hablen bien de él y también de su gobierno y desde allí sigue todo este contubernio y por eso es que en el 19 cuando el pueblo sale a manifestarse en las calles y querían derrocarlo a Lenny Moreno lo primero que hizo el pueblo incluso fue ir a incendiar porque la bronca que tenían las instalaciones de Teleamazonas y también de Ecoavisa y la cosa está grave yo digo lo del 19 solo se pausó por el tema del COVID pero en el fondo yo creo que el pueblo está muy enojado y esta situación del mal el desgobierno y de la de la podredumbre que está viviendo el Ecuador definitivamente está haciendo que el pueblo el temor claro ahorita está más la violencia también en la costa están secuestrando están asesinando a la gente la gente para no la clase media de Guayaquil de la costa de los ríos de Esmeraldas de Manaví se están pasando a Quito a vivir acá en vez de migrar hacia Estados Unidos y Europa porque dejan los trabajos dejan sus casas dejan sus vehículos porque la violencia en la costa es ya insostenible entonces el tema es ese estos banqueros han hecho una guerra una pelea contra Rafael Correa Rafael Correa obligó a Egas a querer vender teleamazonas pero al final no lo logró él yo creo que no fue tan radical como fue en su tiempo por la pelea con estos poderes de Hugo Chávez Frías es la misma historia prácticamente solamente que Correa subestimó el poder de estos de estos poderes y ellos cuando se va a Correa retoman con fuerza con furia querer aprovecharse nuevamente del poder y de apoderarse o empoderarse del país que durante siglos fue de ellos entonces claro el correísmo es el primer gobierno real de izquierda que hay en el país el primer gobierno soberanista el primer gobierno nacionalista y esa es la consecuencia de haber tenido ese gobierno como en otros siglos tuvimos al gran Benito Juárez en México y también como lo fue en su tiempo el parecido también el general Eloy Alfaro por eso yo digo que Ecuador y México tienen mucho en común porque si tuvieron a Emiliano Zapata en México aquí tuvieron al general Eloy Alfaro que también venció luchó y ganó a finales del siglo XIX inicios del siglo XX su revolución y en eso nos parecemos mucho y también nos parecemos en que nos han invadido hemos tenido guerras hemos perdido hasta la mitad del territorio en su momento durante estos gobiernos de ultraderecha vendepatrias y todo lo demás lo mismo ha pasado y lo han sentido el grandioso pueblo mexicano por eso nos parecemos en mucho ahora quería mostrarle a usted profe no estoy haciendo alarde no estoy riéndome no estoy haciendo fanfarria lo que dijo Gabriela Sommerfeld que es parte es gobiernista ella es parte de estas familias ricas y poderosas que vienen de antaño en la mafia o sea bueno de Sommerfeld no puedo hablar la verdad yo no me meto allí pero sí sé de la familia Novoa cómo es que llegó a tener la riqueza que ha tenido y que sigue manteniendo manipulando el poder queriendo estar allí atrás siempre el abuelo del actual presidente controlaba y dominaba a los presidentes de turno en su época luego el hijo también puso a presidentes los financiaba como el caso de Abdalá Bucarán Ortiz financió su campaña electoral junto con la familia Isaías Abdalá duró seis meses porque él casi destruye al Ecuador los banqueros son y o sea la codicia de estas personas como vimos en el caso de Guillermo Lazo es algo irracional son personas que no tienen contemplación no quieren al Ecuador para ellos todo esto es negocio y una vez que destruyen un país se pasan a otro país y lo destruyen y se van a otro país y también lo destruyen ahora esas fortunas están allá en Estados Unidos desde hace más de 20 años Estados Unidos no nunca los dejó venir no se dio el proceso de extradición ahí hay una brecha hay una grave herida y usted menciona perdón Arauz que ya le voy a mostrar cómo estos personajes todos están en la Florida pero primero le quería mostrar lo de la señora Sommerfeld lo que dijo y lo declaró se están bajando del barco se están saliendo del barco del Titanic que se hunde y eso justamente es lo que la canciller que no sabe nada de cancillería ni de relaciones internacionales ella acepta acepta la resolución de la OEA del día de hoy entonces le quería compartir justamente a usted y al resto del continente lo que dijo esta multimillonaria ah por cierto atrás está la señora Palencia la mexicana ecuatoriana estas dos ministras están en el ojo del huracán porque ojo si logran hacer las cosas adecuadamente estas señoras deberían ir a la cárcel porque hay varios delitos en los que habrían incurrido e incluso la señora Palencia también se ha tenido que involucrar ella se ha ensuciado a las manos porque también hay que decirlo hay una corrupción extremadamente violenta agresiva en la policía nacional eso es sabido que en la policía del Ecuador hay mucha corrupción dice ella perdón no se escucha muy bien pero yo voy a leer dice es una resolución justa donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también así que vamos adelante con Ecuador vamos a hacer respetar también nuestra versión ella no fue a la OEA por cierto ella envió a alguien de carrera que tiene que aguantar por su sueldo toda la humillación que debía recibir el Ecuador pero ella obviamente no fue el miedo no anda en burro decimos en México el miedo no anda en burro perfecto también así dice nuestra versión de los hechos nuestra versión de los hechos y eso es importante son foros internacionales y eso es importante son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada a través del diálogo de forma respetuosa se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones siempre el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos Ecuador te dirá disculpas eso no está en la mesa de discusión en este momento eso no está en la mesa de discusión en este momento como lo vio pues mira Hugo yo quisiera si me permites compartir a propósito del contexto en el que están ahí Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld esto que dicen los colegas de Radio Pichincha Chano y Chimi con respecto a lo que hicieron tú mencionabas correctamente estas mujeres están en el ojo del huracán junto con el ministro de defensa y junto con el presidente Novoa mismo porque en la asamblea están llamando a que rindan cuentas pero Novoa puso patitas en la calle decimos en México huyó a la Florida cuatro días por las razones que ya leíamos en el documento que mostraste de por razones de índole personal me ausento del país oye generalmente cuando una asamblea te permite salir como presidente es por temas de representatividad de la nación no por temas de índole personal para eso están las vacaciones pero este no lleva ni apenas unos meses y ya se fue ya se quiere ir de vacaciones bueno estas mujeres están en el ojo del huracán porque ya la asamblea nacional las está citando a que den explicaciones a que rindan cuentas de que porque hicieron la calaña que hicieron pero hicieron esta estrategia que mencionan Chano y Chimi si me permites a todos los que nos escuchen ustedes saben que la asamblea nacional en cualquier país es el primer poder pero le ocurrió lo siguiente la comisión de fiscalización es una de las comisiones más importantes convocó a los ministros de relaciones exteriores defensa y gobierno para que expliquen a los asambleistas y al país la situación entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de México sin embargo y ojo a esto ministros y ministras asistieron primero a la comisión de relaciones internacionales y tenían una buena razón porque ahí tienen mayoría esa comisión la de relaciones internacionales es presidida por Jonathan Parra del partido de gobierno ADN así que bueno este tej y maneje ante cuál comisión presentarse lo analizó en extenso la presidenta de la comisión de fiscalización Pamela Aguirre y les ofrecemos el siguiente video nuestro trabajo de fiscalización así como la canciller se escondió ante la OEA y no le dio la cara al mundo entero tampoco le quiere dar la cara a la comisión de fiscalización y control político ¿por qué? porque el mundo entero ha aislado a Ecuador ante las terribles acciones de invadir una embajada extranjera con policías con militares secuestrando a un asilado político y lo peor encañonando a funcionarios diplomáticos queridos medios de comunicación ustedes pueden ver que la comisión de fiscalización según los medios oficiales convocó la primera de prevenir el conocimiento la primera que previno el conocimiento fue la comisión de fiscalización ¿para qué? para así como los organismos internacionales han pedido que den la cara al mundo entero para que la comisión de fiscalización den la cara al país ¿qué han hecho? así como se burlaron de la comisión de Viena y de los tratados internacionales lo que han hecho es hacer una convocatoria posterior y cuando nosotros hemos cambiado la hora a las 7 de la mañana ayer a las 23 horas cambiaron la hora a las 6.50 muy desesperados querido Hugo o sea no van a la comisión que por ley deberían haber ido a la comisión de fiscalización y control político y se van a la de relaciones internacionales porque ahí tenía mayoría con pinches de su partido pero tienen que ir a esta entonces son truculentos mafiosos y tramposos con el derecho internacional y descarados porque dicen que es la figura del asilo la que tendría que cambiar y no ellos y ahora van a rendirle cuentas a una comisión en donde tienen mayoría de con pinches de su partido o del partido que simpatiza con el gobierno pero no van a la que corresponde ir a la de fiscalización Hugo esto cada vez se trastoca más se trastorna más y me parece que Novoa y estas dos mujeres junto con el ministro de defensa están en la cuerda floja Hugo o tú como ecuatoriano conocedor de la política de tu país ¿qué piensas? Bueno quieren tapar el sol con un dedo obviamente ellos ellas y ellos en definitiva no tienen clara la realidad incluso Infobae todos los medios y periódicos internacionales están hablando del show mediático que es ahora este jueguito del gato y el ratón de quererse esconderme querer meter la cabeza como la avestruz pero o sea a las 7 de la mañana nos llegamos a enterar de que si la comisión de fiscalización ponía la reunión a las 7 de la mañana la de relaciones internacionales la ponía a las 6 y 55 y si después la fiscalización decía bueno como ellos quieren cambiar el horario vamos a ponerla a las 6 de la mañana y la de la de relaciones internacionales la ponía a las 5 con 50 como para que haya conflicto de horarios o sea son pillos son ratones rateros y otra cosa importante como se está buscando con esta comisión enjuiciar políticamente y destituir a Palencia y a Sommerfeld que cosa tan interesante como la agenda de la asamblea en los juicios políticos es compleja un proceso demora toma tiempo los de ADN los del gobierno deciden en este mismo día llevar a juicio político a ex ministros del gobierno de Guillermo Lazo por corrupción lo que no quisieron apoyar en el gobierno de Lazo ahora si lo quieren hacer para impedir para poner en la agenda estos juicios primero y después en este periodo no tener que enjuiciar ni a Palencia ni tampoco a Sommerfeld pero profe esto ya lo venimos viviendo desde el morenismo o sea el circo el panel el show la burla la ley se viene dando desde el 2017 con la consulta mañosa y cuando cuando Lenín Moreno se siente en su silla de ruedas suelta las manos y dice no me importa el Ecuador no me importa el país yo me he de ir a la Florida ahora está en Paraguay prefiero que gobiernen ellos y Moreno le cede el poder pero claro el pueblo también ha engañado con el anticorreísmo porque lo peor que le ha pasado al Ecuador es el concepto del anticorreísmo con el concepto de votar contra Correa y contra los exfuncionarios de su gobierno se hace una campaña electoral de una consulta popular para destruir la estructura del Estado incluso se toman más atribuciones de la que las consulta porque toda la gente dice sí en la consulta y como dijo sí en la consulta ha engañado el pueblo en el 18 se vienen dando todas estas crisis porque no hay jurisdicción en el Ecuador los jueces que son puestos desde ese entonces son jueces temporales quiero que el público y agradezco mucho la presencia del profe está haciendo romper récords en Sorprendente Films estamos más de 1300 personas en el en vivo en este momento me alegro muchísimo que te lo mereces trabajan muchísimo me alegro muchísimo que ya estemos en esa dinámica gracias profe de verdad lo agradezco mucho también por su apoyo para seguir adelante acá desde Ecuador y a lo que iba es el asunto es que los jueces son temporales yo entrevisté la semana pasada en diagnóstico social a un juez que ha sido perseguido él no es correísta no sé si conoce a alguien del correísmo es un joven abogado que llegó a ser juez y que ha sido perseguido porque ha luchado contra la corrupción y él me decía acá todos los jueces son temporales o sea le ponen el carguito para que gane el sueldo y si se opone a lo que le mandan desde arriba como es temporal no está ratificado pues lo sacan y viene otro que sí va a hacer lo que le dicen los de arriba entonces no hay jurisdicción en el Ecuador por eso dicen no, no, es que Glass está sentenciado y es condenado sentenciado y juzgado ¿por quién? ¿por jueces temporales? jueces temporales que pusieron lo del influjo psíquico para condenarlo a Glass porque por esa sentencia del influjo psíquico es que Glass está sentenciado etcétera entonces el país está en una crisis y eso me decía este juez me decía Hugo cuídate de que te inventen algo porque si tú vas a una corte aquí en el Ecuador y alguien de arriba dice tienes que condenarlo y hacer que este tipo sea chivo expletorio para echarle la culpa de todo lo que le pasa al Ecuador a Hugo Godoy pues todos los medios de comunicación van a decir que eres un criminal come niños el juez va a decir que eres un criminal come niños y aunque baje hasta por no blasfemar la autoridad máxima del cielo y va a decir no Hugo es inocente le van a decir no y usted sale porque yo soy el juez y yo determino lo que es verdadero y falso entonces eso se acostumbraron a hacer los cinco años creyeron que podían ir contra el derecho internacional lanzarse a hacer algo la peor aberración en la historia democrática y moderna del mundo del planeta de la humanidad y creen que no va a haber consecuencias ulteriores y posteriores claro como han perseguido el correísmo y a todas estas personas las han destruido en sus vidas y tenemos exiliados en México tenemos exiliados en otros países en Europa también etcétera etcétera y los mafiosos salen a decir ahora son las víctimas los mafiosos entonces como esos mafiosos son las víctimas incluso han llegado a ser presidentes como Guillermo Lazo y el caso ahora de este chico entonces todo valía pero se chocaron contra el planeta y se chocaron con un país un país coercionado un país unido un país sólido con el presidente con la segunda mayor popularidad del continente es que ni siquiera son estratégicos ni siquiera analizan las cosas porque si tienes el segundo presidente que hace poco el día de ayer publicaron que la aceptación del gobierno del presidente en México es del 71% imaginémonos cómo es afuera entonces tienen un excelente equipo de comunicación el presidente es un excelente comunicador lo viene haciendo cinco años y un poco más mientras que Novoa no puede unir dos palabras juntas en una cámara porque si no es un escándalo yo no sé en verdad o tal vez esto aceleró el proceso de descomposición de lo que para que el país para que la ecuatoriana promedio el ecuatoriano promedio se den cuenta o al menos sospechen porque claro como los tienen dominados con la televisión pública y gratuita con la televisión abierta perdón que es gratuita y allí mienten y mienten y mienten continuo y constantemente entonces en ese sentido la gente tiende a creer que si al blanco le dicen negro entonces sí ha de ser algo cierto pero profe ¿cómo fue el chayote en México? porque en el caso de aquí de Ecuador durante dos días vienen replicando lo que dijo el presidente Fox lo que dijo el otro expresidente de México que está refugiado en España y que sacó ahora es español y así sucesivamente ¿no? solo faltó Enrique Peña Nieto para hacer la fiesta de decir no, no estuvo bien porque la embajada de México estaba protegiendo a un delincuente ¿no? ¿cómo eso se ha escuchado en México o solo aquí en Ecuador? La derecha más recalcitrante y fanática como el tal Eduardo Verástegui un ex actor de Televisa que todas las tardes sale a rezar el rosario muy católico él con la virgencita de Guadalupe atrás y la bandera de México por otro lado él salió a decir presidente Novoa estamos con usted y aplaudimos lo que ha hecho porque López así le dicen a López Obrador para minimizarlo pero les ha salido el tiro por la culata porque entre más lo minimizan más lo apoya la gente porque López es injerencista y cárcel para López y qué bueno que usted esté poniendo en alto a gente perversa y promiscua como Jorge Glass o sea para que veas el oscurantismo en el que hay esta gente la otra que dijo algo parecido fue Lili Tellez una senadora panista que llegó al Senado por Morena y una vez en el Senado el tradicional López Obrador al estilo de Nani Moreno y ahora es una de sus más acérrimas críticas y va a reelegirse por el voto plurinominal porque no es tan impopular y la pusieron hasta en el cuarto asiento para que pueda asegurar por representación proporcional es decir dependiendo del porcentaje que gana el PAN le va a tocar o no a ella bueno va a ser senador otra vez salió también a disculparse con Daniel Novoa es decir tiene más apoyo Novoa entre la derecha mexicana que entre la comunidad internacional pero esta derecha mexicana está altamente repudiada como hoy en día está altamente repudiado Daniel Novoa pongo esta imagen mi querido Hugo a propósito que publica el diario El País México busca apoyo regional para demanda de la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por asalto a la embajada de Jorge Glass porque Jorge Daniel Novoa ha estado insistiendo que México fue injerencista al asilar a Jorge Glass en la legación mexicana y pues con ello está justificando esto como un paso para pues para evitar la impunidad según aunque tienes a un Lenín Moreno con el tema del INA Papers en Paraguay tranquilito firmando además con el grupo Ideas de Felipe Calderón José María Aznar Vicente Fox ¿no? tienes también a un presidente Lazo que por corrupto tuvieron que hacerlo a un lado porque en realidad lo echaron ahora me salen con no él mismo convocó elecciones y nadie se va porque quiere lo echaron por corrupto y por incompetente competencia de Lazo totalmente y bueno pillo malo pillo y malo en donde está tranquilito entonces esto de que están combatiendo la corrupción eso no se lo creen ni ellos bueno comento esto porque para México si te fijas decía en un principio me preguntabas el sentir del mexicano por medio los mexicanos somos bastante nacionalistas alguna vez llegamos a cerrar filas en la figura de Peña Nieto aunque lo repudiábamos por las humillaciones que Donald Trump le hacía en 2016 entonces imagínate ahora un presidente tan querido como López Obrador bueno la gente ahorita lo ha arropado brutalmente y si alguien se crece ante el conflicto con esa sonrisita con esa voz lenta esa voz pausada es López Obrador o sea sabe de estas cosas porque se alimenta del conflicto entonces y hace las cosas poco a poco no no es casual Hugo querido no reaccionó con eso que hizo Ecuador para declararle la guerra te aseguro que si hubiera estado Felipe Calderón visceral derechista genocida hubiera habido una declaración por lo menos así aventurada López Obrador dijo no somos pacifistas somos humanistas le pido a la gente al pueblo mexicano que no condene por favor y ni estigmatice por favor a los hermanos ecuatorianos una cosa es el gobierno mira algunos youtubers buscando likes el sábado 6 de abril empezaron a organizar una mega marcha a las fueras de la embajada de Ecuador en México quienes les conocemos quienes les sabemos a la psicología de masas sabemos el riesgo que ello conlleva si no tienes protocolos bien claritos y bien definidos para evitar una tragedia porque la gente en masas se embrutece y pudieron haber hasta linchado a los funcionarios de la embajada de Ecuador y entonces esto nos pone moralmente peor nos pondría moralmente peor que lo que estamos acusando y de lo que nos estamos quejando entonces audazmente el presidente salió a desactivar eso dijo señores por favor no vayan a esa marcha no nos arriesguemos a que haya violencia salió también la ministra del interior la secretaria de gobernación en México así le decimos al ministro del interior la secretaria de gobernación también salió a decir no vayan a la marcha no vale la pena estamos bien estamos acudiendo a la corte internacional y a organismos hemisféricos entonces para lo que es siempre ha sido muy importante la legitimidad que el pueblo Hugo que el pueblo esté informado de los procesos en los que vamos y esto que hace de estar sacando un videíto un día un videíto otro día un videíto otro día mira Danielito en la que te metiste papi ahí te va ahí te va vienes a hablarnos de que unos pocos rijosos mira quién va a quedar como uno de esos pocos rijosos y esto que vemos aquí en pantalla México podría irse directo a la corte internacional de justicia pero le está dando legitimidad a su causa que otros cuerpos diplomáticos del mundo sepan que a raíz del antecedente tan horrible que está yo mira mi esposa Sonia yo estaba en una entrevista en un noticiero en el que colaboro todos los viernes en Capital 21 ya me estaba despidiendo de la entrevista estábamos hablando justamente Braulio Luna el conductor de ese programa y yo y me dice doctor antes de que se me vaya yo ya me estaba despidiendo y me dice ahí tenemos el video lo que pasa doctor es que la reportera la corresponsal de CNN en Equito está informando que se metió la policía y la fuerza las fuerzas armadas de la Ecuador a la embajada mexicana y han capturado a Jorge Glass yo hice esta cara de ¿eh? no lo podía creer o sea se me congeló la cara se me paralizó la cara dije es gravísimo lo que están haciendo le digo y yo todavía le dije responsablemente bueno Braulio yo primero para mí porque me dijo ¿qué piensa de esto? bueno Braulio le dije yo primero voy a cercherarme voy a contrastar información para que no vaya a decir yo alguna barbaridad ¿no? y mira cuando colgamos de la entrevista lo primero que fui es a agarrar como 20 fuentes ta 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 todos los corresponsales de todos los medios en Ecuador y voy confirmando eso y yo como internacionalista estudiando la carrera desde hace 25 años dije wow no saben en la que se metieron hicieron algo gravísimo porque ahora ningún diplomático se va a sentir seguro al apelar a la figura del asilo y es tan ridículo si te fijas Hugo digo con todo respeto es tan ridículo como citan y citan y citan artículos sacados de contexto como son buenos para citar incisos numerales cláusulas pero no respetan lo esencial y entonces México por el contrario mira el oficio político de esta señora ella fue la embajadora ante la Cepal me refiero a Alicia Bárcena la otra señora casada por cierto con un poeta muy prolífico de Ecuador increíble el señor una doctora en filosofía o sea Raquel Cerúrez Meque es de talla internacional igual Alicia Bárcena con todo el oficio político embajadora de México ante Chile embajadora ante la Cepal ahora canciller primero se están tranquilizando respirando profundo porque si te fijas estaban conmocionados todos en México estamos conmocionados porque además Ecuador es un país al que queremos muchísimo o sea uno estando en Ecuador se siente uno en México pues si somos muy parecidos es la verdad de todo de todo América se le quiere se le estima se le ropa por eso quienes somos eh internacionalistas quienes hemos tenido algún tipo de relación con Ecuador con otros países de América Latina igual con Perú nos hermana Perú Colombia Venezuela Argentina Chile o sea por eso somos la patria grande ¿no? hemos tenido el cuidado de diferenciar entre nuestras críticas al gobierno centradas al gobierno y dentro del gobierno a estos cuatro funcionarios en particular del poder ejecutivo y no a los asambleístas y no a todo el gobierno y no a las personas para no generar xenofobia y menos contra los queridísimos ecuatorianos por eso México lo que hace es primero seguir consolidando la legitimidad regional para ir con todo a la Corte Internacional de Justicia y sentar un precedente ojo para que no quede esto que hace este niño rico que está deslegitimado a nivel internacional y que ha convertido perdón al estado ecuatoriano en un estado paria y me dio mucha tristeza ver fíjate como mexicano que me siento agraviado me dio muchísima pena ver las imágenes que estuvieron compartiendo en la sesión de la OEA cuando se acabó la sesión todos los embajadores le dieron la espalda al embajador ecuatoriano sentí mucha pena por él él quería ir a saludar acá y se volteaba le daban la espalda y no hallaban dónde ponerse hasta que se acomodó la forbata regresó a su asiento agarró sus documentos y se fue eso no ocurría con ningún representante del servicio diplomático ecuatoriano y esta señora Gabriela Sommerfeld todavía sale muy cómoda desde Ecuador a decir pues no está sobre la mesa pedirle perdón a México no saben no dimensionan lo dijo el presidente el día siguiente no dimensionan el daño tan terrible que se acaban de hacer ¿recuerdas? sí claro y es que esta gente está acostumbrada a la ilegalidad a lo ilegítimo y a salirse librados de aquello en el Ecuador porque son hijos herederos de gente poderosa y rica profe con que yo sé que está ocupado le agradezco muchísimo por el tiempo para que en el Ecuador la gente hemos superado ya las 2.000 personas en el vivo es algo que no es que realmente nos sintamos felices porque claro la coyuntura nos lleva a hacer esta transmisión normalmente no estamos ni en este horario pero agradezco mucho a las más de 2.000 personas que están apoyándonos en esta transmisión que quieren enterarse de lo que pasa aquí en el Ecuador y en México le agradezco mucho profe saludos señor esposa con que terminaríamos como lo ve usted el desenlace quiero presentar para que la gente que nos está viendo las miles de personas que nos están viendo Hugo recuerden esto acusan al gobierno de México de injerencista por haberle dado asilo político a Jorge Glass porque primero dicen no es que las palabras de López Obrador a ver si las palabras de López Obrador incomodaron me gustó mucho lo que dijo un analista ecuatoriano hoy lo escuché dice les duele lo que dijo López Obrador porque es verdad pero se quedó corto son mucho peor aquí en Ecuador no dije mira pero eso no es suficiente para romper relaciones y para hacer lo que hicieron con la embajada y luego después que dicen es que México hizo una mala utilización de la misión diplomática para funciones que no competen perdón pero México hizo esto de forma cuidadosa fíjate bien Hugo y eso lo quiero compartir quiero compartir lo que dice la canciller unos segundos con respecto a el cuidado que tuvo México para que no le acusaran justamente de malutilizar la cancillería mira esto en principio lo único que te puedo adelantar es que nosotros a Jorge Glass en primer lugar le dimos calidad de huésped y ahí nosotros intercambiamos con el gobierno de Ecuador múltiples ocasiones mucha información les pedimos que nos mandaran toda la información jurídica que tenían ellos tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht así es de que esa acusación no estaba vigente y en el caso de las demás nosotros vamos a hacer una digamos vamos a hacerlo con toda transparencia informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político porque México hasta mandó una comisión de muy alto nivel al Ecuador para recibir lo que la mentirosa Mónica Palencia dice nosotros le advertimos a México a ver señora relájese lea el artículo 4 de la convención de Caracas sobre asilo diplomático y esto que hizo México nosotros actuamos apegados a la ley algo que yo le digo a nuestros alumnos digitales mi querido Hugo es si algo tiene bien sólido México muy bien estructurado y en algo tenemos el colmillo largo y retorcido es en el cuadro jurídico dentro de nuestro ministerio del exterior que guía nuestra política exterior o sea eso México mira no es casual que le ganemos demandas a consorcios millonarios que venden armas en Estados Unidos dime tú quién se avienta ese paquete en cortes estadounidenses no es casual que le ganemos a Estados Unidos cláusulas referentes al tratado libre de comercio y a Canadá o sea si algo sabe hacer bien México es lo jurídico que Mónica Palencia siendo mexicana lo ignore y abogada y se envalentone y supuestamente abogada o esta señora Gabriela Sommerfeld que le deberían decir boca de diarrea mano porque cada que la abre la caga doctora en relaciones internacionales por la universidad de Salamanca Palencia o sea también a veces creo yo que la universidad no te hace inteligente ni tampoco te da criterio y creo yo que el doctorado no te quita lo tarado y esto último mi querido Hugo maravilloso acaba de responderme la pregunta que me ha hecho por décadas gracias profe que iba a decir perdón y esto último que tiene que ver con las declaraciones que hace ya Jorge Glass bueno nada más que no se realiza por hacerle bullying a estas señoras es que México si fue muy cuidadoso de no de darle el asilo político de inmediato a Jorge Glass justamente para que no lo acusaran de lo que lo están acusando de que malutilizó la misión diplomática a pesar de que la ley dice no importa que sea el peor criminal del mundo si tu estado asilante quieres darle el asilo se lo das eso dice la ley bueno pero México no lo hizo México primero lo declaró huésped y después que hizo lo investigó y dijo no este señor tiene cuatro medidas cautelares de la corte interamericana de derechos humanos y de la comisión de derechos humanos de la ONU a caray oye el tribunal brasileño ya le retiró los cargos Odebrecht o sea como que no está tan claro y por eso un juez lo liberó porque no se aplicó el debido proceso entonces dijo México y no llevaron a cualquier a cualquier abogado llevaron al cuadro al cuadro jurídico de él y después por eso estamos tan indignados que salgan estas bobas a decir lo que dicen y el bobo ese de no boba y al final de cuentas dice México nosotros lo seguimos considerando perseguido político para nosotros sigue siendo nuestro asilado político y una manera de resarcir y hoy lo dijeron Petro y Maduro en Caracas que están este Hugo haciendo las paces después de que se dieron unos golpes hace unos días en sentido figurado y bueno pues la única forma de resarcir es que a este señor lo liberen y lo manden para México y esto dijo él como lo golpearon como lo vejaron como lo humillaron lo incomunicaron y está en huelga de hambre mira y luego lo vuelven a firmar para hacer una madre y me siento si no estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos de la policía y me sientan ahí y yo me ranejo y todavía me dice párese párese y yo trataba de parar pero no podría por la palica que me habían dado hay dos videos el verdadero cuando me bajaron del carro así estuvo todo torturado un grado en los lugares en la época de la dictadura y este segundo video son dos no qué bueno que el presidente no favor ahora es que el público en España que está en lugar de ser de ver la texta no se lo precisó política yo te lo explico que me va a la cámara o sea saludos a la mañana que pues ahí tiene escribido las declaraciones lamentables tristísimas y nada más por este hecho por la tortura deberían dejarlo libre a este señor porque no hay debido proceso no tiene no hay forma de que le hagan un juicio justo al señor y esto lo demostró el servicio exterior mexicano su cuadro jurídico más importante con mucho dolor debo decirle profe que el el defensor del pueblo que investigó los crímenes de estado del gobierno de Moreno en el 19 en el octubre yo le digo el octubre rojo del 19 está 5 años con prisión preventiva en la cárcel sin sentencia Ecuador es lo que es actualmente el país más peligroso de América fuera de un conflicto militar en una guerra en una invasión porque el sistema jurídico el sistema de derecho el sistema democrático no existe en el Ecuador desde la consulta mañosa del 2017 no le quiero quitar más tiempo profe yo sé que lo deben estar buscando por todo lado así que le agradezco muchísimo las más de 2.000 personas que estamos viendo esta transmisión incluyéndome le agradecemos mucho por su cátedra por su enseñanza y seguramente nos vemos el viernes profe nada que agradecer mi querido ya sabes mi casa es tu casa mi corazón también y seguimos rezando para que de verdad las cosas en Ecuador un pueblo maravilloso un pueblo sufrido un pueblo resiliente empiece a mejorar con más de sus 10 años la esperanza que tuvieron en el correísmo Hugo te mando un abrazo invito a la gente a que se suscriba a Sorprendente Films que se suscriba también al canal de tu profe de reír tu profe de reír 2.0 y que le digan no a medios corruptos como Univision queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales fuerte abrazo like suscripción y que nos ayuden a compartir mi querido Hugo buenas noches muchas gracias